Todos los momentos que no vi, el amor que no sentí, todas las mañanas al sol, ¿Dónde estarán ahora todas las sonrisas que perdí sin nada y llorando todos los días sin? ¿Dónde han quedado? Y te dejé, mamacín de luchar, y cada noche me reclaman los momentos que pasé en ti. Toda la mujer que llora por no quedarme a tu lado, todo lo que me sobró a mí, y tú me habete dado, Todo ese tiempo que esperé, sin nada le he cambiado, todos los días sin ti, ¿Dónde han quedado? Y te dejé, no supe luchar por ti, y cada noche me reclaman los momentos que pasé sin ti. ¿Dónde está mi vida? ¿Qué nos sucedió? ¿Dónde está el camino? ¿Qué no me controlo? ¿Dónde está el camino? ¿Qué no me controlo? ¿Qué no me controlo? ¿Qué no me controlo? Y te dejé, no supe luchar por ti, y cada noche me reclaman los momentos que pasé. ¿Qué no me controlo? Y te dejé, no supe luchar por ti, y cada noche me reclaman los momentos que pasé sin ti. Y te dejé, no supe luchar por ti, y te dejé. Y te dejé, no supe luchar por ti. ¡Gracias!